Bueno a todos, les habla Luis Carlos Mendoza, preparando ya varias historias que verán esta noche a las 10 en su noticiero Telemundo 20. Ayer le informamos que un hombre dañó varios puentes en la ciudad de Odeza, los cuales fueron cerrados, pues solo las autoridades lo arrestaron. Además, la policía del Distrito Escolar Independiente del Condado Héctor arrestaron a un joven de 18 años. ¿Qué fue lo que hizo? Le diremos de esto y mucho más a las 10. Esta noche a las 10, en su noticiero Telemundo 20. ¡Gracias!